Se va enganchado No se engancha, venga, tirale Dale fuerte, dale fuerte Tira, tira, tira Se ha enganchado Venga, que cabrón Tira, tira, tira Se sulta, se sulta Se viene Toma, grabanla, aquí estoy ya Estoy, estoy Se sale Se sale Se sale Miradina Juego de esa grande ¿Has visto como no tuvimos suerte? Jajaja Bueno Tomica siempre la misma, ¿no? Si, siempre la misma Jajaja Este me lo ha visto igual No No No